La localidad sigue siendo un dolor de cabeza para los Pumas de la universidad. El equipo que comanda Bruno Marioni no ha podido ser constante cuando juega de local y eso ha sido un dolor de cabeza para el cuerpo técnico que no encuentra la fórmula para acabar con la irregularidad. Si bien es cierto es un problema que tiene desde la campaña pasada, solo en el actual torneo ha podido cosechar 6 puntos de 15 posibles, con una victoria que fue ante América por 3 empates y una derrota. A los felinos les restan 4 partidos en el Olímpico Universitario en el torneo regular ante Morelia, Chivas, Tijuana y Toluca, duelos que serán claves para que puedan acceder a la liguilla del fútbol mexicano y tendrán que corregir fallas para que Ciudad Universitaria deje de ser un lugar donde los rivales suelen conseguir puntos con facilidad. Por lo pronto los felinos tendrán otra prueba en casa cuando este miércoles choquen con el Zacatepec en octavos de final de la Copa MX. ¡Gracias!